el tiri el tiri jala que se ha armado en las redes sociales con esa pobre muchacha bueno la gente tiene que saber más o menos lo que está pasando con eso pero pero esa que taliza es esa misma la que hacía vídeo antes de eso señores sucede y acontece que durante el transcurso que durante el transcurso de la semana esta mujer esta dama hizo un vídeo el cual se hizo viral las señoras salen el vídeo quejándose que su bueno diciendo quejándose no peleando de la gente que se mete en su relación porque su esposo le daba golpe pero era era que ella se lo buscaba que le rompió una costilla pero que fue sin querer porque lanzó un guacal de cerveza no se lo quería pegar a ella está pero terminó el guacal fue sin elección perdida de la vida y ella iba pasando es la habitación de ellos para ella a mí me dieron otra cosa que fue ella que lo agredió a él como si le dio un carazo en la mano pero ella hizo hizo mucha mucho énfasis por favor no se meta en eso el tipo se pone más bruto exacto que era maduro tanto así que ella saltó en el vídeo con que no le gusta encontrar hombre en la casa cuando llega y en una ocasión encontró a su hermano o sea el cuñado de la señora y le dio golpe por eso que no se metan en su relación pero por eso el cuñado de ella que había un sinnúmero de páginas la cual le estaban subiendo estaba haciendo virales etiquetando a la procuraduría etiquetando al policía etiquetando al pueblo no porque para eso sí somos bueno para chimia y para chimia y está tirando vaina atención a ti que vive acechando acechando y viendo lo estado de whatsapp que por lo visto nadie se fijó en el perfil en el background de la muchacha donde en su pensión en su instagram ya tiene un sinnúmero de vídeo haciendo haciendo video jocosos haciendo comedia señores sucede y acontece que la procuraduría dijo que la mucha la chica era una comediante que el vídeo no era real esto y lo otro pero le callen como la conga déjame decir déjame decir algo eficientemente la procuraduría fue donde ella investigó qué estaba pasando y se dieron cuenta de que fue de que no era real eso no lo han mencionado eso hay que decirlo la procuraduría hizo su trabajo el juez investigó directamente puf y allá le cayeron publicó la noticia que dejó la chercha señores eso es una chercha ella es una comediante de instagram como todos han subido entonces pla ahí llega el momento pero qué pasa señores le han caído arriba vino el momento donde la agarró quien sino señores que también es una víctima vio con la pobre mujer no la vamos a poner en el nacimiento con eso que vamos a poner la genial apellido el gran varón de ricardo oye y también hombre del lado pero si no dijo que si ella fuera de la policía ya la prestara durante una semana para que ella vea lo que es bueno se sintió muy ofendida porque o sea si hubiese sido el caso real como que muchas mujeres eso le afecta a las mujeres que viven en ese caso señores le callen como la conga le si no se pasó mira tú estás buena yo quiero estar contigo yo no sé si es su experticia yo en ese sentido te voy a decir algo en el caso de esta joven eso es eso vendría siendo un alma de doble filo porque porque si bien es cierto mientras tú no sufre violencia mientras tú por ejemplo no sufre lo que es un atraco para ti un atraco es cualquier cosa que pase por ahí ahora cuando tú vives esa situación ya sea de violencia de maltrato ya la cosa cuando tú ves a joven ya tú lo ves como desde un ángulo diferente ahora si hubiese sido una persona de renombre por ejemplo una lumini saldo una chedi garcía quizás ese bolsillo que se arma que se armó en varios programas no pasa no pasa la mamá rompe en la red de nuevo miren este vídeo tan chulo que es a lo que refiero para eso para eso nosotros siempre no estamos prestando para la doble moral el primer el primer doble moral porque él le dio la razón y también ahora está loco está loco porque ustedes ninguno han visto lo que yo he visto de anasimo anasimo nada más que una víctima en este caso a la cantidad de personas la pone busca cámara que andan que le mandaron eso por dm se lo mandaron por whatsapp por todo lado anasimo mira esa mujer sufrida nunca le dijeron asimo no investigaron y dijeron anasimo mira esa es una comedia de que está haciendo algo tú debería corregirla no le dijeron a una mujer que hay un problema claro y que a partir y que a partir de las declaraciones que ella dio el día de ella sabe la cantidad de personas que le mandaron muchísima volviéndole esa mujer acabó con el país y lo que si yo que yo cuánto entonces estamos hablando de que una de las principales defensora de ese tipo de mujeres que realmente se llama desesperación de ella de que yo lo que siento lo que sí entiendo samuel ya ya calmas calma perdón perdón yo a la presión la presión ya yo lo que es lo que sí entiendo que nosotros estamos viviendo la era de las indignaciones principalmente en redes sociales y que le entraron a la muchacha pero no fueron a ver la situación por ejemplo el entorno donde la tipa vive que también eso es un factor que hay que tomar en cuenta para la cuestión que la mucha ya está haciendo y nadie vio su condición nadie sabe por qué ya lo hizo ok nadie vio y esa parte claro es algo fuerte y en ningún momento especificó en el vídeo de que esto es un relajo pero si ella hace comedia de hace tiempo con ese oye contenido yo entiendo que por una parte que hay que felicitarla porque por lo menos yo me la comí con yuca yo o sea yo me creí el papel y en la mayoría creímos ese maquillaje quedó para mí que ya se cayó muy dura pero puso un ojo morado y de coincidencia y dejamos un vídeo con esto ahora aprovecha esta vuelta que no me es muy dura eso está ahora lo que ahora muy dura saluda la toda seguimos con la siguiente hay que cambiar si algo que le dijeron claro activo aquí lo que dice mi hermano samuel que lo que no dice la morena bella que ese tema no es para acogerse de relajo dice la jime morillo ella dice estoy de acuerdo con la psicóloga que habló de esa forma porque si pueden ver ella estaba promocionando la violencia de género allá por eso te van a dar un trompón a ti en tu casa porque vieron una mujer diciendo eso no esperate esperate es que tuve yo vuelvo mucho a la vida en serio tú entiendes que sé que eso es promoción a la de rambo entonces yo sí porque lo venga en lo vengador ellos se tiran ellos se ve peores cosas que eso se ven porque para un tren con telaraña porque tú no te pones para un carro que no que se le meta al metro ahí abajo y si está uno con mucho caro claro y john wick no le están poniendo muchos señores en verdad vamos con la siguiente para yo no matarme